Aquí tenemos a Iván con la canción A Puro Dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Un instante tu respiración Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire a Puro Dolor Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire a Puro Dolor Bueno y esto fue todo con Iván Gracias 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 Gracias